Y llegó a la pelota y le lo costó mucho ¡Nie je 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 je! ¡Atenso, busca el segundo palo! ¡Qué grande el arquero reaccionó como cuando mamá grita que está la cena! Lo que estamos viendo es la película del hombre araña Es impresionante este arquero ¡El centro! ¡Qué paté! ¡Fuuu! ¡Buena! ¡Je je je! ¡Ya tienes el peinado ese hombre! ¿Cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol? ¡Atentos, hay espacio! ¡CAYO! ¡Eeeeh! ¡Oh! Al con esto difícilmente se pueden recuperar Si un gol de diferencia ya era difícil para este equipo dar la vuelta ¡Imaginate con dos, eh! Yo creo que ha sido la peor temporada que hemos visto de este equipo ¡Y es que seguimos en el partido 1-0! 90-60-90 ¡Qué gran servicio! ¡Semano antes tenía que aguantar un poco fuera de juego! ¡A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada! ¡Muy buena intervención! ¡Y ahí está! ¡Tienen la bocha otra vez! ¡Je je je! ¿Qué te han hecho? ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Qué me contas, Marito! ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¿Cómo, Dominio Velarsenal, en el control de la pelota? Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba del marcador. Mira que recuperan bien, y en la ofensiva están espectacular. Absurda pérdida de pelota. Le están achicando los espacios. Oh, no. Carga el cañón. Entra la guardameta, pero sigue el juego. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Ahí va el equipo local a presionar, Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo. Del equipo visitante. ¿Qué bien parado que estaba para cortar? Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ataca Arsenal por la banda. Este centro que tenga una unidad en nada, se va a Coordinadio. Asi entra. Tu bolazo, ¿qué hace? que pase ha metido ahí va generando presión en el campo rival ver ahí en la recuperación se acaba de armar la escapada contra el arco rival y ahí siguen, continúan buscando el contraataque un par de centímetros tiene la culpa de que esta pelota no haya entrado otra vez el arco entró el del poste y ahí se levanta el cartelito van a agregarle uno más sin sobresaltos le queda el balón de nuevo vámonos a la primera parte a descansar más el partido está 2 a 0 termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos como la asimilan en el discurso del entretiempo se verá ya en la segunda parte si, yo creo que la tiene que asimilar de la mejor manera con el simple hecho de que no hay mucha diferencia entre los dos a excepción de este gol la exactamente la misma parte como tú no hay siempre que voilà y y Gracias por ver el video. 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 Oh yeah, it's just jerk B. Gracias por ver el video. Yeah. Oh. Yeah. 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 y no se tenia que desperdiciar pero... fallo ay... por... ah... ahhh ahhhh ahhhh LET'S GOOOOOOO umpire for the win captain and co-captain in the cut un gol miyo, un gol de juan y uno de la comedia guapo to win bro to win oh guay no i believe in the comebacks guay and we didn't get relegated in d3 elite gonna need a little leave to get everybody situated again